Bienvenidos, hoy vamos a ver la estructura de directorio del proyecto que generamos con la consola de Angular, con Angular CLI. Vamos a comenzar desde el principio con el directorio E2E. Básicamente contiene todas las herramientas necesarias para realizar pruebas unitarias, todo lo que es testing. Es un mundo que es bastante amplio y creo que este curso está más enfocado en Spring y en la integración con Angular. Por lo tanto, abarcar este tema se arranca un poco el contexto del curso y lo vamos a dejar para un próximo curso que sea específicamente de Angular. Ahí tiene mucho más sentido, pero es bueno saber que este directorio contiene todo lo necesario para realizar nuestras pruebas. Bien, el siguiente directorio es el NodeModules. Acá están todas las librerías y dependencias del proyecto, como por ejemplo todo lo relacionado a dependencias de Angular, de TypeScript, Reactive Extensions, acá está todo. No tenemos que tocar nada, todo se maneja de forma automática a través del Node Package Manager, del npm y todo esto se maneja y se registra dentro del package.json. Acá están todas las dependencias, muy parecido a lo que sería el PomeXML en Spring, en Java. Bien, luego tenemos src, una carpeta muy importante, contiene todo nuestro código, todo el código fuente de nuestra aplicación. Es bastante amplio, así que lo vamos a dejar para una clase completamente separada, para la próxima clase. Luego tenemos el archivo editor config. En realidad no lo vamos a ocupar para nada en el curso, pero básicamente contiene toda la configuración del editor, por ejemplo el Charset en UTF-8, el estilo de tabulación que es a través de espacios, de la barra espacio, el tamaño de la tabulación con dos espacios, en fin, configuraciones que podemos modificar del editor. Luego tenemos el hitignor. Es un archivo de GitHub, del repositorio GitHub, donde podemos subir nuestro proyecto y compartir. Este archivo nos permite omitir, ocultar, ignorar archivos y carpetas que no queramos compartir en el repositorio GitHub, como por ejemplo la carpeta distribución dist, que contiene todo el código compilado cuando generamos el proyecto con ng-build, todo el JavaScript y contenido estático del proyecto, el directorio temp, el directorio salida de TypeScript, las dependencias, node-modules. No tiene ningún sentido compartir todas las librerías y dependencias del proyecto. Lo importante es el código fuente, nuestro propio código y así un montón de carpetas y archivos que podemos ocultar y también podemos agregar nuestros propios archivos, nuestros propios directorios. Pero no solamente sirve para GitHub, también nos permite ocultar elementos, archivos, carpetas en el editor, en Atom. Por ejemplo, si queremos ocultar node-modules, lo podemos hacer acá, pero para eso tenemos que activar esta configuración. Simplemente nos vamos a la configuración del IDE del editor con control y punto y coma. Nos vamos a package y acá tenemos que buscar el componente del menú que se llama TreeView. Nos vamos a setting, por defecto aparece desactivado el hide.vcsignoredfiles. Acá lo que hace es leer el archivo hitignore y todas las reglas, todos los archivos y directorios que aparecen lo va a ocultar. Ahora si lo activo, por supuesto que va a desaparecer el node-modules. ¿Se fijan? Ahí está activado y desaparece. Lo dejamos desactivado y vuelve a aparecer. Eso sería una forma de ocultar, de ocultar elementos. Otra forma, lo voy a dejar desactivado, sería utilizando el Hide Ignored Names, ocultar nombres que queremos ignorar. Pero para eso tenemos que ir a la configuración del core, acá, buscar Ignored Names. Por acá lo tenemos, Ignored Names. Acá están todos los archivos, directorios que están ocultos. Podemos agregar con una coma el node-modules. Perfecto y ahí lo oculta de forma automática. Entonces tenemos esas dos alternativas. Cualquiera de las dos da lo mismo, ya sea con Ignored Names o bien con el archivo hitignore. Incluso lo podríamos dejar con los dos, los dos activados. Pero en fin, da lo mismo. Vamos a dejar oculto el node-modules. La idea es ocultar la dependencia. No es necesario que la tengamos en el editor. Bien, continuemos. Angular.json. Es el archivo principal de configuración del proyecto. Es el más importante. Acá podemos configurar prácticamente todo. Bueno, para comenzar, aparece en Projects el nombre del proyecto, como un atributo, con toda la configuración. Por ejemplo, cuál es la carpeta raíz del proyecto, del código fuente, src. Entonces en src está todo el código fuente. Tipo de proyecto, application, prefijo, app. Luego tenemos todo lo que es build, cuando generamos el proyecto. Por ejemplo, el directorio de salida, output pad. Todo el contenido que generamos cuando realizamos el deploy, la compilación, todo se genera dentro del directorio dist, clientes, app. Luego tenemos el index, que sería la puerta entrada a nuestra aplicación. La página de inicio o el home. El archivo index.html, que está dentro del src. Luego tenemos la clase principal, srcMainTyscript, que básicamente lo que hace es cargar nuestro módulo por defecto. El módulo por defecto lo tenemos dentro de app. Acá lo tenemos. AppModule. Si nos vamos entonces a main, justamente realiza el arranque, el bootstrap del módulo AppModule. Luego tenemos los polyfiles, que es una herramienta que nos permite dar compatibilidad con todos los navegadores. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari. Compatibilidad con todos. La configuración de TypeScript, todo lo que son los assets. Muy importante, son todos los recursos estáticos de nuestra aplicación. Por ejemplo, el favicon, que aparece en el navegador, en las pestañas. Todo lo que son imágenes, javascript, hoja de estilo. Cualquier recurso estático lo podemos tener dentro de los assets. Por ejemplo, srcAssets es el directorio donde guardamos todos estos archivos. Luego podemos configurar hojas de estilos que se van a anexar, agregar, cuando arranca nuestra aplicación, dentro del index.html. Por defecto, tiene style.css. Pero podemos tener más. Separado por coma, podemos agregar más hojas de estilos globales de nuestra aplicación. Y pasa lo mismo con los scripts, que serían los javascripts. Cualquier archivo JS lo podemos registrar acá. También separado por coma. Luego tenemos configuraciones de ambiente, de producción, desarrollo y un montón de cosas. Continuamos con package.json. Otro archivo muy importante contiene el nombre de la aplicación, la versión scripts, que son atajos para ejecutar comandos y las dependencias. En este archivo se manejan todas las dependencias con sus versiones. Por ejemplo, todo lo que es dependencies son dependencias para producción, para ejecutar nuestra aplicación. Como por ejemplo, todos los paquetes de angular, animation, common, core, forms para formularios, http, router, el API reactive extensions de javascript, en fin. Y en dependencies son todas las dependencias que están relacionadas al ambiente de desarrollo. Todo lo que es escribir nuestro código, pruebas unitarias, el lenguaje TypeScript, el linter para detectar errores de sintaxis. Está todo acá. Por supuesto, cuando generamos el proyecto, lo compilamos, todas estas librerías no se incluyen. Solamente se van a incluir las de producción. En ningún caso la de desarrollo. Por lo tanto, nuestro proyecto puede tener un montón de archivos, un montón de librerías y configuraciones. Pero en el momento de compilar a javascript, de generar nuestro proyecto con ngwilt, se va a incluir en el directorio dist lo justo y necesario. Y va a quedar nuestra aplicación bastante liviana. Solamente el javascript necesario para correr la aplicación. Nuestro código también en javascript, hoja de estilos y html. Todo estático. Y en caso de que se haya eliminado, por ejemplo, una librería de nuestro proyecto, del directorio NodeModules, se haya borrado o se haya corrompido. Este archivo nos permite recuperar toda la dependencia. Incluso podríamos borrar el directorio NodeModules y lo podríamos volver a generar y descargar todas estas dependencias simplemente a través de este archivo, con el comando npm install a través del Node Package Manager en nuestro salvavidas. Bien, luego tenemos el README con extensión MD o markdown. Básicamente la documentación. Por ejemplo, acá indica que el proyecto fue generado con Angular CLI y la versión. También nos muestra cómo ejecutar o levantar el servidor desarrollo a través de ng-serve. Y lo podemos navegar en localhost con el puerto 4200 por defecto. Un servidor Live Reload que se reinicia, que se actualiza automáticamente cuando cambiamos o guardamos un archivo de nuestro proyecto, nuestro código fuente. Luego tenemos todo el código para generar. Generar, por ejemplo, componentes, directivas, pipe, clases de service, clases, interface, enumeradores, módulos, en fin, a través de ng-generate. Por ejemplo, si queremos generar un componente, usamos ng-generate-component y el nombre del componente. Pero también tenemos una abrigación, un atajo. Por ejemplo, en vez de usar ng-generate, podemos usar ng-g. Simplemente la letra g y en vez de component utilizamos c. Por ejemplo, ng-g y c de component. Luego tenemos ng-build, que para construir nuestro proyecto, el código javascript que va a ejecutar el navegador. Todo queda almacenado dentro del directorio dist en distribución y podemos usar la bandera menos menos prof para producción. También tenemos para generar pruebas unitarias y también ng-help para la ayuda. En fin, este archivo redmi es una pequeña documentación con todo resumido. Luego tenemos el archivo tyscript-config, ts-config, archivo de configuración de tyscript, que nos ayuda con las alertas, si estamos usando bien las variables en el código, si estamos creando correctamente una clase, si estamos usando bien un decorador, una anotación y también nos permite activar la compilación, que compile de forma automática cada vez que guardemos nuestro código fuente, un archivo. Lo cual no se recomienda, porque cada vez que estemos guardando una clase del proyecto, un archivo, va a estar compilando. La idea es compilar después que finalicemos nuestra aplicación, pero no ante cualquier cambio. Luego tenemos el tyscript-ts-lint, que igual que el ts-config, no es necesario que lo toquemos, ya que viene configurado todo automático. Y el lint se encarga de detectar errores de sintaxis en nuestro código. Y también nos ayuda a que todos los errores de sintaxis que puedan ocurrir, a medida que estemos escribiendo el código en el editor, se muestren de forma correcta en el IDE, en el editor. Y no tenemos más. La próxima clase continuamos, entonces, analizando el src, que es bastante completo, bastante amplio. Nada más, hasta la próxima.